hey qué tal saludos orgullosos coleccionistas de heavy metal estamos aquí en concreto records y el día de hoy hacemos este vídeo a fin de promover el metal nacional con motivo de las fiestas patrias así que ahí les van algunas recomendaciones muy buenas por cierto de bandas que están ejecutando un metal bastante bastante interesante de nuestro país pues vamos a iniciar con este disco lo que conocemos como split lo que es un disco compartido entre dos bandas y en esta ocasión vamos a hablar de la banda ástaros de la ciudad de irapuato guanajuato así también como de black lord ambas bandas están navegando dentro de un black metal atmosférico de corte épico con diferentes características una de otra sin embargo me parece un disco interesante es nuevo por cierto en el cual complementan su manera de hacer música pues oscura siniestra tenebre bueno por el lado de asparo tenemos a una banda que siempre ha navegado dentro de un black muy atmosférico con algunos teclados sí que tiene una discografía bastante extensa entre los cuales tenemos aquí varios álbumes mientras que por la otra parte bueno que nos ofrece tres temas mientras que por la otra parte tenemos a black lord una banda también con ese toque de atmósfera siniestra pero también cargado un concepto un tanto más épico entiéndase esto con cierta influencia con bandas como battle si es una edición en llegó el que y su caja tradicional son un total de seis temas temas algunos largos para que chequen pues este material de bandas son de ground mexicanas que están haciendo las cosas también bastante interesante entonces si les gusta el black metal pues chequen esta propuesta de este disco llamado ancel ancestral blood is work y compartido también con este ep me imagino llamado seicl fire por pagan gods ahí está este disco compartido entre astaroth y los zacatecanos de black lord bueno ya que estamos hablando de discos compartidos y ahora vamos a hablar entre esta banda de monterrey llamada aviso perdición con la banda hedor de colombia se suman fuerzas entre sudamérica y méxico haciendo un disco bastante interesante bastante intenso sí que va por el lado sobre todo del death metal en esta primera parte aviso aviso perdición nos da un total de cinco temas en el cual si bien es death metal veloz machacante blasfemo también vas a encontrar por ahí algunos elementos un tanto black entiéndase un death metal de toque bestial al tipo belfegor tal vez se me ocurre o incluso los primeros discos de christian cuando ese aire muy muy ennegrecido insisto de black metal por el otro lado tenemos también aquí a los hermanos colombianos de edor de los cuales también ya tienen por ahí un al menos un disco anterior que por aquí también tenemos en tienda ellos nos ofrecen aquí cinco temas de acuerdo en el cual está apostando más por el death metal brutal oscurón oscurón también pero va más definitivamente por el brutal de entonces aquí está esta opción otro disco compartido entre bandas mexicanas y latinas en un material importado editado editado por el sello peruano ritos de muerte radio extrema ahí está bestia metal bestial devastador oscuro y blasfemo con avis of perdition bueno ya que estamos en ese tupa tupa infernal de sonido metalizado vámonos con otra recomendación este disco lo he sacado en diversos vídeos si es una banda de san luis potosí en la cual participan miembros de anti master si ellos son cotar este su demo en una edición en el disco compacto muy muy bueno neta buenísimo si conocen el nombre de anti master definitivamente deben checar a esta agrupación que espero pronto de verdad saquen un full es música violenta directa letras en español con una carga dura de crítica social si en una edición en una coproducción con diferentes sellos donde participa ex abrupto dogma destroyer mundo en caos entre algunos otros sale ahí está conozcan esta agrupación totalmente underground material que lo van a encontrar sobre todo en los circuitos de funk pero chequenlo si ahí está su banca insisto escúchenlo tomen ustedes su propia o su propio juzguen ustedes mismos y tomen ustedes su decisión cortar desde san luis potosí hay mamacita pues seguimos vamos a darle ok pues ahí está ahora pasamos a una agrupación desde chihuahua sí llamada cristalized es una banda que éste que lanza este debut hace aproximadamente un par de años no estoy seguro exactamente de qué año fue en 2019 aquí dice sí en el cual están ejecutando una mezcla de death metal death metal melódico algunas partes de un trash metal técnico que puede tener influencia sobre todo en el sonido de carcas carcas de la era era del swanson donde incluso metían algunos elementos hay un tanto medio roquerones bueno pues ellos también lo incluyen sumado también a dosis de death melódico entiendas esto el viejo inflames si el viejo inflames en la era de oracle en la hora de y estrés pero también muy muy aderezado con ese sonido inglés de death metal entonces conozcan esta banda totalmente independiente de hecho esta es una versión que salió únicamente en cdr o sea en un disco quemado en un pro cdr le llaman algunos pues allí está desde chihuahua esta agrupación joven esperemos pronto lanzan un nuevo tipo trabajo ellos son cristalized seguimos con el black metal si ahora nos vamos con donde cameron esta agrupación ya que ya no existe si originaria de chihuahua en el cual estuvo participando el doctor bautista ex vocalista de tanatología y ahora de ataque escuadrón tormento me parece que se llama su nuevo proyecto pero bueno en este trabajo en este trabajo ya tiene algunos años y que por cierto es una reedición lanzada por los amigos de ruta production y abismo también récord que está haciendo o que hizo más bien un black metal con un tanto melódico por partes pero muy en la línea pero muy agresivo en la en lo que fue a yo lo asocio a bandas como jika entron si esta banda belga si incluso con lo que fue los primeros discos de crédito lo field si también podré como que navega en ese estilo si pero una manera bastante bastante cruda también material underground a mí me da gusto que se rescaten estos trabajos pues que de alguna manera se van perdiendo en el tiempo y que finalmente les den este salida en este tipo de formatos nuevamente sale pues ahí está ellos son lo de cameron desde chihuahua de perdón desde tijuana si con su pues que será con su war black metal bueno pues vámonos con la putrefacción a ver si no lo banea en este vídeo porque luego puede ser explícito vámonos con este lanzamiento por parte de los por esta banda de querétaro llamada this world si estoy seguro que muchísimos conocen una banda definitivamente pilar dentro de lo que fue dentro de lo que es la escena de crime y una banda que pues desgraciadamente ha estado inactiva actualmente y ojalá saquen un disco pronto a pesar de sus cambios de formación y de que ha pasado algunos años entre su discografía bueno de verdad ojalá regresen y vengan a dar lecciones de brutalidad sangre y vísceras bueno ahora hablando específicamente de este disco lanzado precisamente por por su guitarrista bajo su sello en break my funeral record sí es una recopilación de temas inéditos remasterizados incluso aquí lo menciona miren tracks de sesión raros temas remasterizados temas de unos promos incluso el cover a trans metal de temor a la cruz estuvo en un tributo a trans aquí viene incluido definitivamente pues un material con un sonido grotesco no aquí no espero es una producción nítida no todo lo contrario esto es música totalmente putrefacta pestilente enferma que festeja si no me equivoco aquí está 25 años de la banda en una edición digipack si si me fallan algunos datos bueno ahí ojalá los puedan comentar ahí en la caja de comentarios ahí está este título llamado all mortuary en los brutales de 10 gorge hay muchísimo material que estudiar que practicar y la verdad decir todo en tan poco tiempo en un minuto es muy poco muy poco tiempo pero bueno seguimos aquí tengo ya algo de material que fui seleccionando para para este vídeo y le seguimos ellos son gold diggers es una agrupación pues prácticamente nueva sí que está haciendo también un sonido un tanto distinto a lo que se acostumbra en méxico definitivamente ellos navegan dentro del death metal sí pero también hay unos elementos ahí bastante rockeros pandilleros viciosos chequenlo también es un efe interesante la edición también está muy bien lograda de hecho la portada me parece bastante interesante esta edición con los miembros de la banda entremezclados con la ilustración y pues bueno esto se llama haces to my funeral y está lanzado por otro sello nuevo que también aplaudo que es que sigan surgiendo más disqueras de verdad es súper necesario eso y aquellos que quieran emprender pues anímense anímense si quieren hay una orientación o algún apoyo acérquense también con nosotros estoy hablando de nocturnas producciones y una agrupación perdón agrupación y sello ambos de tabasco y pues bueno chequen este material de metal no sé si decirlo de tan rol pero definitivamente lo tienen que escuchar es una propuesta nueva a tomar en consideración gold diggers ahí está destructivos y blasfemo listos para devorarte bueno pues ya lo saben si les interesa algo del material que estamos viendo pónganse en contacto si enviamos a todo méxico y de todo esto es metal nacional muchísimo si estamos llegando casi casi a mil títulos de puro metal mexicano y no tenemos todo sí pero pónganse en contacto para cualquier duda cualquier cotización ahora sí que sin miedo acérquense cambiamos de géneros más extremos y nos vamos a bandas también que están ofreciendo propuestas novedosas diferentes ellos son glass mind es una agrupación de la ciudad de méxico que nos presenta este álbum llamado dodecaedro si es una agrupación que está haciendo metal progresivo o progresivo de corte totalmente instrumental ya en alguna ocasión ya les había pasado este disco probablemente en alguna historia pero pues quise hacer hincapié nuevamente en esto porque hay un fenómeno en méxico que se está presentando bastante si acerca del rock progresivo y hay propuestas muy interesantes y también más adelante les voy a mostrar otra banda de metal progresivo instrumental bueno lo de caedro no lo pueden casillar únicamente dentro del metal progresivo hay elementos lo que algunos conocen gente si hay esos compases de metal moderno también entonces es una amalgama interesante y sobre todo también una amalgama gráfica porque sé que en sus vídeos también una propuesta interesante donde están haciendo música en metálica instrumental no sé si sea el término correcto de decirlo versátil pero bastante bastante interesante y sobre todo fuera de lo común disco disco totalmente independiente cosa que también me da mucho gusto porque las bandas están apostando por el formato físico ahí está conozcan a glass mind desde la ciudad de méxico bueno sigo haciendo este vídeo así súper rápido pero bueno les comentaba que en otros vídeos ya hemos platicado acerca de el término bootleg sí que es un bootleg es una edición pirata fabricada de manera profesional no estamos hablando de un disco quemado sino de un disco fabricado pues de manera profesional simplemente un disco plata lo voy a abrir sí totalmente profesional y bueno hablando de ese concepto de disco pirata tenemos esta edición y es toda una curiosidad si tenemos por acá el disco de catartic nos queda alguno en su versión original porque la van a facilitar un disco de catartic y esta es una versión de una banda mexicana nueva si de la ciudad de guadalajara que fue tirateada en china si esto ya es una rareza después la banda les voy a contar el chisme ya que estamos en esto no la banda logró llegar a un acuerdo y se oficializó esta edición pero originalmente es una es un producto pirata asiático a través de una banda mexicana cosa muy curiosa no sé si ya se había dado este fenómeno piratería ya obviamente sí a lo que voy es que desde un país asiático estén pirateando estas ediciones entonces me parece curioso que una edición de nuestro sello que está la versión primera edición por cierto agotada haya sido pirateada con todo con todo el descaro en todos los aspectos pero bueno esto ya se hizo me da gusto que ya también lo hayan solucionado la agrupación con esta disquera no voy a decir el nombre tendrán que investigar ustedes digo voy a contar el chisme pero pues si ya lo oficializaron no lo voy a quemar como tal aunque ya lo estamos mencionando es una versión en una especie de papel como un bond de 90 gramos de 80 gramos es una especie de cartulina más o menos que trae el press kit de la banda que también al menos afortunadamente nos dieron el crédito ahí está dentro de los interiores no la versión mexicana un disco que también salió en alemania y que también va a salir o salió la versión española ya no recuerdo pero bueno aquí está para los que quieran esta pues ahora sí para mí ya rareza pues ahí está catartic con su álbum debut ceremonial resurrection este ya no hay la primera versión pero si quieren este tenemos nada más una copia ya tenemos un poquito cara pero ahí está el que la quiera bueno pues seguimos con mucho metal mexicano muchísimo metal hay que platicarles ahora vámonos con esta reedición ahora en sidi de un trabajo que originalmente salió únicamente en tey y que fue dictado bajo el desaparecido sello de toa record sí un sello que estaba en la ciudad de méxico que se editó a sacar se dedicó a sacar varias bandas como exe flor de cordia los trabajos de val prohibitor y que ahorita vamos a ver un disco de ellos entre varios incluyendo esta banda llamada blood your stick esta agrupación bueno hace muchos años yo recuerdo haber tenido entre sí es una banda de la ciudad de león guanajuato si no me equivoco la cual en 1999 estamos hablando de hace más de 22 años prácticamente si estaba ejecutando una fusión de death metal y de death metal con elementos de death metal y melódico que se estaba haciendo en esa época sí que entiendo yo por esa época bueno para mí yo creo que serían bandas como lo que fue cenotap con su épique hype tal vez que dejó marcada cierta influencia desconozco si hay influencia de esa banda en ellos pero que definitivamente creo que empataban en ese tipo de estilo si bandas insisto como lo que hizo val incluso tal vez en los comienzos de bandas como body dreams tal vez pudiera llevarlo más o menos por ese lado sin embargo estamos hablando de una producción un tanto más cruda más modesta pero que no le quita ningún mérito además les recuerdo que este tipo de trabajos pues a mí me agrada que sean rescatados de manera digital en cd porque desgraciadamente pues esos tirajes en tape pues fueron agotados ya son complicados conseguirlos y pues felicito también el trabajo de sellos como inframundo si también una disquera que ha sacado buenos materiales que se haya dado la tarea de rescatar de rediseñar la portada y plasmar este tipo de trabajos el viejo metal mexicano en un nuevo formato de cd el título de este trabajo se llama el lado oscuro de gaia y ellos son blotiersky desde la ciudad de león eso nos va a comer el ojo bueno pues era necesario también hablar de los discos de aquí de casa y vamos a hablar de este lanzamiento de esta edición que creo que no hemos promocionado de la manera adecuada todavía entre tantos lanzamientos pero es un disco que verdaderamente se va desplazando solo porque esta agrupación originaria de monterrey tiene muchos fans no sólo en méxico sino ya incluso alrededor del mundo qué título estamos hablando de este disco en vivo en psicofonia studios es un disco que que registra la live session que tuvo la banda una live station extensa dividida en tres sets y aquí está el uno el dos y el tres que fue presentada para estos festivales de corte digital fue para un festival de argentina me parece que un festival de brasil y algún otro que ya no recuerdo sí entonces quedó tan bien esta grabación ahora sí a una toma de aire a cómo va sí creo que también que se decidió pues plasmar este trabajo y dejar pues en una temporada de pandemia un disco en vivo se vuelve algo atípico de verdad la pandemia a pesar del resguardo y todas las complicaciones médicas que han sucedido no sólo en nuestro país sino en el mundo también ha dado oportunidad de que se liberen este tipo de festivales por ejemplo que si bien actualmente ya no están causando el mismo impacto me queda claro que en su momento fue un un escape un alivio y una ventana para poder mostrar diversas propuestas tales como fue me viene a la mente el festival mosfet sí del cual también dejamos el registro físico en otra edición pero bueno esto es de advenecuación aquellos que no los conozcan es una bandota de metal progresivo con un aura de doom metal entiende hace bandas como opet bandas incluso cuando está pesada como nevermore sí pero con un aire un tanto más doom si mezclando voces mezclando esta guturación teclados elementos un tanto psicodélicos con una influencia también muy marcada de bandas más contemporáneas como heiken o bandas también ya del viejo metal progresivo entiendas esto como dream theater entonces ahí está de adven equation una súper recomendación en una edición digipack vámonos ahora con este lanzamiento también ya de bastantes años si este fue el primer disco de prohibitor y o prohibitor y como quieran decirles yo les digo prohibitor y si es una banda de la ciudad de méxico también ya con muchos años y estás uno de esos relanzados en lanzamientos esta es una de esas versiones originales editado por este sello que hace rato les comentaba que esto de hecho en su clave dice que es el número 4 y pues logramos obtener unas pocas copias de este trabajo que ya tenía también este algunos años que no nos llegaba que hace prohibitor y en este álbum bueno es simple y sencillamente un death metal satánico y descarnado que me recuerda a los primeros álbumes de cannibal corp bandas como de inside obviamente sin esa infraestructura en cuanto producción tan grande pero con un sonido bastante siniestro brutal eso con un sonido desmembrado creo que la palabra de tal cual el título entonces seguidores del old school death metal hecho en méxico pues ahí está esta opción de prohibitor y y apáñenla porque nada más tenemos como tres copias sale pues vámonos con uno más si ahora pasamos seguimos con la música instrumental con el metal instrumental les digo que hay un fenómeno aquí en méxico de hecho nosotros como concreto en algún punto hicimos un subsello dedicado precisamente a este tipo de de géneros entre comillas nuevos sí y pues bueno vamos a pasar ahora a esta edición independiente totalmente independiente lanzada por esta agrupación también de la ciudad de méxico llamada human esperar sí es una banda con muchos elementos de rock progresivo con esa pesadez sí con esa contundencia que te logra de alguna manera atrapar me parece un muy buen disco de hecho incluso aquí pensamos en algún punto en contactarlos para darle seguimiento a su trabajo a través del subsayo 3 así que si por ahí los conocen háganle llegar este vídeo y comenten le su trabajo interesante no es para todos definitivamente pueden conocer su trabajo escuchar el álbum completo está en youtube está en bancán escuchen lo conozcan las propuestas nuevas de verdad está interesante y pues sobre todo pues traten de difundir estos materiales que desgraciadamente al ser independientes pues no gozan en ocasiones de la misma proyección por ellos mismos o incluso por los propios medios no que ustedes saben están mucho más interesados en repetir la nota de la banda famosa que realmente de apoyar en la escena nacional o que incluso por qué no decirlo a veces parece que están compitiendo entre ellos no pero bueno ya está humana espiral chéquenlo está progresivo hecho en méxico listo discazo también el que vamos a hablar de esta continuación si ellos son shenham forage una agrupación de la ciudad de guadalajara que ya lleva un tiempo trabajando que ha dejado unos discos bastante interesantes y que de manera reciente durante el año pasado en plena pandemia tuvimos oportunidad de colaborar y ser los responsables de lanzar su más reciente material llamado entropia shenham forage lo que está haciendo es un death metal oscuro y majestuoso si un trabajo que tiene cierta base sinfónica donde vas a encontrar teclados vas a encontrar majestuosidad pero también vas a encontrar mucha brutalidad y ciertos elementos de black metal si es un trabajo con una tendencia en cuanto a sus cuestiones líricas un tanto mitológica un tanto como aquí dice liberación civilizaciones a civilizaciones antiguas la verdad bastante interesante que en cuanto a crear producción no le pide nada a ninguna banda extranjera definitivamente si te manda si te gustan si vas en el sonido de bandas como septic flash creo que es una total referencia si te gustan bandas con esa rapidez contundencia como hate eternal me atrevo a decir incluso nile te puede interesar si te gustan bandas quien más podría ser como esta banda flash god apocalypse si que mete mucha sinfonía con death metal también te puede interesar de verdad es un material les comento nosotros que lo que lo distribuimos lo produjimos el material físico que ha tenido muy buena respuesta en el extranjero incluso hay reseñas la primera reseña que llegó de este trabajo déjenme platicarles llegó de españa si por un canal muy bueno por cierto vinil for losers también para que lo sigan si fueron los encargados que hicieron una reseña de una banda mexicana y pues bueno la música habla por sí sola y ahí está esta recomendación insisto chequen lo está muy muy fregón bueno podría seguir hablando y hablando de metal mexicano sí pero la verdad vamos a ir poco a poco y quiero hacer estos vídeos un tanto la manera más frecuente sí entonces ya lo saben miren les aclaro nosotros no somos un medio somos una tienda y somos un sello sí pero el hecho de tener trabajar el hecho de tener oportunidad perdón de trabajar con nuestros artistas no nos limita sí de poder promocionar el trabajo que está haciendo que se está haciendo en nuestro país claro que hay mucho material interesante todo esto la mayoría podría decir que el 90% es material importado bandas de todo el mundo metal underground sí pero finalmente nosotros creemos que tenemos que reconocer el trabajo de nuestros artistas para poder fortalecer nuestra escena aquellos quejumbrosos que lloran y que no proponen y que es muy fácil juzgar a la distancia pues creo que no se han involucrado y quiero que no han escuchado mucho material sí entonces bueno esta es la intención simplemente de estos vídeos sí para que pues ustedes mismos se animen lo promuevan lo escuchen y de ser posible pues ya lo saben no lo adquieran pues bueno cierro con esta agrupación que ya no existe el cual su miembro fundador bueno ya no está con nosotros falleció ya hace algunos años el buen cleric el cual por cierto me hizo llegar estos materiales de manera directa si ignisatum es otra agrupación de guadalajara ya también veterana que tuvo no estoy seguro si tres o cuatro discos me parece que son cuatro discos en su haber si estaba desarrollando un death metal este fue su último disco llamado bellum del cual les comento salieron dos versiones estas dos versiones había una diferencia en cuanto que una tiraba más al lado sinfónico y había otra que era más crudo la versión llegó el que es que ahorita no tenemos entienda ya creo que ya no va a ser muy común verla digamos que era la versión más cruda y la versión digipac si si no me equivoco tenía una tendencia un tanto más sinfónica incorporando algunos teclados si estoy equivocado se vale corregirme sí pero estoy casi seguro que el cleric me comentó eso en algún momento tan es así era estos trabajos los citaba él bajo su propio su propio sello entonces chequen este material también de metal satánico blasfemo y podemos verlo claramente en la quema de esta iglesia así con una ideología totalmente anticristiana y podría decir incluso intolerante entonces ahí está ignis atro me está desgraciadamente banda desaparecida que para muchos dejen de comentarles dejó dejó huella si el personaje tal vez ser un tanto polémico sí pero su música creo que aquí sigue permaneciendo y ahí está no que es lo más en este caso lo más valioso sin rescatar estos trabajos de música extrema pues ahí está si ignis atro pocas piezas y por ahí tenemos también sus otros discos bueno pues ya lo saben ahí dejamos algunas recomendaciones de metal mexicano somos concretos récords hacemos envíos a todo méxico cualquier duda pónganse en contacto si cualquier cotización ya lo saben apoyen el metal hecho en méxico sí que no sea un pretexto esto del mes patrio sí por cierto si estás viendo este vídeo en youtube pues ni modo no ojalá lo veas en su momento pero vamos a entrar en promoción el día de hoy a partir de terminar este vídeo iniciamos una transmisión en vivo sí para decirles que todo el metal mexicano independientemente que sea material nacional o importado entra a promoción sale ahí está los hijos con ese súper póster este cuadro por parte de este artista mexicano mortensis y nos vemos hasta el siguiente vídeo